Llévese este, pero cuidado, sobre él pesa una olible maldición Uh, eso es malo Con derecho a una talina de yogunlado Eso es bueno El yogunlado también está maldito Eso es malo Pero puede elegir el sabor que guste Eso es bueno El yogunlado contiene alomatizante artificial Eso es malo Me puedo ir ya